Miren niños, es un buen lugar para pasar 12 minutos. Tú lo has dicho amigo, bueno esperemos que no espanten. Eso esperemos. No nos tenemos que llevarnos con los fantasmas porque va a asustar. Oh miren, unas víctimas inocentes. No puedo esperar para darles un susto terrible. Vean como hago los gestos más horrendos. Disculpen, pero debo ir a refrescarme. Esto requiere de un acercamiento directo. Miren eso es una hornilla de leña, voy a conseguir una rama de árbol. De seguro son esos alumnos de secundaria de nuevo que me obligaron a comer pizza patrón. No puedo con los platos de otras personas, tengo hambre Victoria. Me gustaría un emparedado sobe y hay que comernos ese pan. Me esconderé en este pan. Vamos a ponerle mantequilla de maní jalea, mermelada de fresa y frutos rojos, crema de avellanas, huevecillos de pescado, pescado. Qué bueno Victoria, vamos a comerlo con crema ácida. Alto, maldita egoísta, no te lo comas, piensa en todos los que mueren de hambre que matan comida como esa. Pero miren nada más, son esos alumnos de secundaria otra vez que me obligaron a comer pizza 4 de dictensizas. Compré una pizza para ellos. Greg, ¿ordenaste una pizza en vez de llamarla que arreglen el neumático? Es que no he comido en horas, es que me muero de hambre, necesito comer de vez en cuando y cuando sea lo haré. La pizza tenía peperón y chorizo, salchicha italiana y salami. Una criatura siempre suaviza su alimento antes de comerlo. Vamos a mojar la cama subiendo las escaleras. Ahora es cuando... Fuera, y no regreses hasta que te laves esas sucias axilas. Ahora, un cruel despide, de peor, brutal y angustioso. ¡Huera, huera, 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 huera!